Melanie Dayan Dongo Pinzón a sus 11 años tiene más de 30 trofeos y alrededor de 50 medallas en el ajedrez Esta promesa obtuvo la de plata en los últimos Juegos Panamericanos de Brasil Me siento muy feliz porque primero que todo no ha sido fácil porque he tenido que entrenar todo el día Y bueno, también me siento muy feliz porque yo me he forzado un montón y siento que yo sí me lo merecía Melanie mencionó la importancia que han dado en estos últimos años a las categorías menores en el Juego del Tablero Además motivó a los niños de comas a participar en este deporte intelectual Ella tiene fe que en su distrito hay talentos Antes no había categorías como las 8, sub 12, sub 10 y le tomaban más importancia a los mayores Ahora ya no, ahora se toma importancia a los niños porque creo que nosotros podemos también sacar adelante y campeonar todos los campeonatos Bueno, sí, aquí pueden salir bastantes talentos pero nada más falta para incentivarlos Melanie Dongo fue invitada a la campaña de salud y deporte organizada por la Zona 6 de Comas En la cual agradeció al alcalde Nicolás Kuzunoki por realizar actividades que incluyan al ajedrez